¡Buenos días cuchupletillos! ¿Qué tal estáis cositís bonitas? Pues nosotras, bueno nosotras Martina está trasteando Y yo voy a empezar a hacer la comida La verdad es que esta mañana no he hecho nada Pero es que los lunes para mi son como Puff, ajetreo total Es como volver a empezar, renovación Mil cosas que hacer Me he estado organizando la agenda He estado cambiando cosas en Youtube Y más lo que se supone Más lo que supone el recoger la casa Profundidad en profundidad Porque los lunes es para ello Es que los lunes es a lo que me dedico También he limpiado las vestiduras Del carro de Martina He puesto dos lavadoras He planchado He recogido La habitación en profundidad Porque el salón y la cocina Lo hice anoche Y puff O sea, es un no parar De verdad chicas Es que no me da tiempo para nada Luego me he duchado Mientras que Martina ha dormido un rato la siesta Y me he arreglado un poco Y Martina estaba trasteando Hoy ha decidido Que no quiere dormir la siesta Encima está con mamitis Mamitis, 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 mamitis Mamitis, mamitis Y tú traes de alto Pues a esta niña Le están saliendo De repente De golpe Los dos Las dos de abajo El colnillo Que ya se puede ver el piquito A ver Si enfoca bien Ven, mira Marti Mira mi amor ¿Veis? Le están saliendo El colnillo Y los dos Las dos paletillas Ya las tiene fuera Pero es que también Le están saliendo Las dos paletillas De arriba Creo que la habéis podido ver Pero es que es muy difícil Y de repente O sea De no tener ningún diente Le están saliendo Cinco a la vez O sea Es increíble Vamos Y ahora pues Dentro de nada Ya saldrá Jonathan De trabajar Y bueno Pues le voy a hacer Le he hecho unas patatas Sí Sé que son muy raras Porque no sé cortar las patatas Me cuesta un montón Pelarlas Encima me llevo Cada vez que las pelo Me llevo como media patata Así que Sí Soy bastante desastre Chicas No se me da nada bien cocinar Bueno Se me da bien La verdad es que Las lentejas Las cosas así Más elaboradas Parece que se me dan mejor Y es que en mi casa Tanto mi abuela Como mi madre Han tenido mucha mano Para ello Y el otro día hice Lentejitas estofadas Que es como le gustan A Jonathan Y así también come Martina Que se las hago con verduritas La verdad es que le encantan Y eso Pues estaba recogiendo Voy a freír unas patatas Para Jonathan Porque yo no como Patatas Voy a hacer Filetes de pollo Para Jonathan Así con las patatas Y yo como estoy a dieta Como ya sabéis Que llevo Desde Desde junio Con la dieta Pues me los voy a hacer A la planchita Y nada ¿Qué pasa hija? Esta niña que tiene mamitis Mamitis Ole, 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 ole 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 Mi niña bonita Martina es que lleva Eso Yo creo que es por los dientes Porque la verdad es que No está dando mucha guerra Con los dientes Solo sal y va un poco Pero la pobre no No se está quejando Ni tiene fiebre Ni está Pues eso Todo el rato así llorosa Todo el rato así Que se queja por todo La verdad es que lo está llevando Mejor de lo que me pensaba Pensaba que cuando le iba a salir Los dientes Le van a pasar peor La verdad es que también Hemos tenido suerte De que al final Han salido más tarde De lo que normalmente Suelen salirle a los niños Y le está pillando el fresquito Porque si hubiese pillado el verano Hubiese sido Horroroso Luego por la tarde Tengo que ir a A casa de De mis abuelos Que Que me olvidé El otro día Compré un paquete De pañales grande Y me lo olvidé En casa de mis abuelos Y también tengo que ir A por mi cámara grande Que está allí Así que Y así aprovechamos Y ya les vemos Pero que más se puede ser tan bonita Di hola Hola Que horror Es horrorosa La iluminación De este salón Horrorosa Hola No ahí no Que es la consola de papa Se nos enfada Hija Ay gochupletillas Hoy tengo demasiada hambre Demasiada hambre Pero es que Siempre me gusta Esperar a Jonathan Para comer Pero la verdad Es que Llevo mejor La dieta De lo que pensaba De verdad chicas Pensaba cuando comencé La dieta Que no iba a durar Ni tres días Ni tres días Pero si Pero Estoy siendo fuerte Y me voy a poner Con un tipín Chicas Con un tipín Bueno 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 Madre mía Yo ya la dieta O sea La hago también Porque Creo que Que también necesitaba Quererme yo misma Y creo que Si no te gustas Tú misma Pues que los demás No te van a querer Tú Antes de todo Te tienes que querer tú Y yo pues Me veía Y tenía muchos complejos Y iba a las tiendas A donde todas mis amigas Iban Y no me valía Apenas la ropa Y no Y entre muchos complejos Estaba siempre mal Y Y no La verdad es que Jonathan siempre Me ha apoyado Siempre me ha visto Guapa Tenga 90 kilos O tenga 60 Y Siempre Pero bueno Que Creo que lo importante Primero es Quererse Una misma Y Y si no te quieres tú ¿Quién te va a querer? Vaya Y nada Pues eso La verdad es que Al principio pensaba Que no iba a durar Nada con la dieta Pero Estoy teniendo Bastante fuerza De voluntad Así que algún día Me la he saltado Obviamente Pero No soy de saltármela Mucho Porque Yo Soy muy débil Y sé que Si me tolero Pasármela una Dos veces Tres veces Voy a recaer Y ya no voy a volver A hacer dieta Entonces Al principio Se pasa mal Al principio Se pasa hambre Pero Pero luego Ya tu cuerpo Lo va asimilando Tu cuerpo Se va haciendo A la dieta Y yo por ejemplo Es que comía Por comer muchas veces O sea Era como gula Lo que tenía Es que era ansia O sea Yo cogía Y ya me iba a la nevera Por aburrimiento A coger algo Y ya tenía el estómago Que en vez de así Era una pelota gigante Porque Era gula Y ahora pues Parece que ya Va volviendo a su ser Y Y que ya no como Con tanta ansiedad Ni Ni tanta cantidad Y ya se va Eso pues Normal Y también quiero dar ejemplo A esta niña De que hay que comer sano Hay que comer verdurita Hay que comer de todo Y no Guarrerías Y que sea Y que me vea Con un aspecto sano Para que ella también Pues vea Que eso es lo Lo bueno ¿Verdad hija? ¿Y qué más Te han dicho Los niños En el parque? ¿Qué más? A ver Cuéntanos Caro ¿Y eso? ¿Por qué? Vaya Claro Martina ya ha comido Hoy le he hecho Un filetito de rape De pescadito Y la verdad es que Se la ha comido Muy bien Y también le he puesto Un poco De tomate Y eso Pero tomate O sea El tomate De hortaliza Perdonar Perdonar mis uñas Pero es que O sea Me las fui a quitar Antes Cuando me duche Y eso me arreglé Digo Me voy a quitar Estas uñas Por Dios Y Se me ha gastado La cetona Y no tengo No tengo Para quitarme las uñas Así que luego Cuando bajemos Me compraré Porque esto Esto es horrible Por Dios Esto es horrible Donde voy Con esto Ay madre mía Te amo Cosita Bonita Que te como Pues nada Voila Ya he hecho La comida A que no adivinéis Cuál es mi plato Y cuál es el de Jonathan Y Martina ya prácticamente Va a venir Dar un biberón Y luego tomará Más tarde Frutita Y mira Donde la tengo Oye Va ahí a la despensa Bueno A la despensa El hueco ese Que tengo Para guardar Cosas El chupete Para lavar Mamá 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 Papá No Encima ese trapo Que es más feo Pobre Más antiguo ya Papá Papá Sí Pero mamá No dices Pues ya está la comida hecha Como habéis visto Así que solo falta Jonathan Que espero que no tarde mucho Porque Si no se va a quedar fría La comida Así que nada Hola Cuchobletillas Mira quién está aquí Que se va corriendo Qué tonto Pues nada Ya hemos comido Y toda la pesca Recogido la casa Y vamos a A casa de mis abuelos Como os comentaba antes Que tenemos que ir a por Unas fariales de la niña Y a por Mi otra cámara Así que eso Y tú qué tal Qué tal el trabajo Bien Como siempre Bien Dime Es una pregunta Háblanos Que nos quieres contar ¿Dónde vamos a ir? Vamos a casa de mis abuelos No me lo creo Eso ya no he contado Pero que yo hasta que no lo vea No lo creo Eso ya lo he contado Y estoy muy contenta ¿Por qué? Porque me valen estos pantalones Esos Esos pantalones antes eran impensables Probármelos porque no me valían ni de coña Pero me valen Y todo mi recompensa Todo mi esfuerzo se ve recompensado Sí, lo has dicho muy bien Lo iba a decir al revés Todo mi recompensa se ve esfuerzo Y también estoy muy contenta Porque hoy estaba un poco Hoy estaba un poco nerviosa Porque volvía a YouTube Por así decirlo Volvía El primer vídeo Desde que hicimos el parón Porque no había cámara Camarita Y estaba nerviosa Digo, joder A ver los comentarios Y también la nueva intro Que parece que os ha gustado mucho Me habéis dejado muchos comentarios Llenos de cariño Y yo estoy muy contenta Y mira Martí Ya qué guapa va Martí ¿Qué haces, hija? ¿Estás ahí con tus cosas? Ya, estrenando la temporada de otoño Sí, porque el cielo está Está jura Encapotado ¿Quién lo desencapotará? El desencapotador Que lo desencapote Buen desencapotador ¿Será? Claro Así que Y luego no sé Así que nada Y luego nos iremos a casa No sé No sé Que Jonathan tiene que preparar La cena ¿Qué vas a hacer antes de cena? ¿Chef serrano? Chef serrano No sé Sinceramente ¿Qué te apetece a la cena? A lo mejor me hago una pisa en el microondas A lo mejor tiro por la especialidad del chef Que es leche con galletas Guau No, pero a mí Y la sorpresa llega cuando No te doy leche Te doy un escuí con galletas Entonces El concepto Lo revoluciono Y si te doy un chupito Pues es minimalismo Chupito de Nesquí Con Madalena chupada Está buenísimo Qué asco Pobrecita No se la voy a enfrentar Es imposible A Martina Por más ruido que hagas Por más que le hagas Como tenga sueño No la despiertas ni queriendo La tía encima La tía encima Se ha despertado Sobre las 11 de la mañana Y no se ha dormido siesta No ha querido Echarse siesta Cosa rara en ella Porque Ella sobre Las 12 y media Cosas así Cae rendidita Pero se ha puesto a jugar Y tal Como habéis visto Y no ha querido siesta Y ahora ya Vamos a despertador Sí Y por la mañana Cuando se va a estar a trabajar Ella no se entera de nada Nada De nada De nada Y Sin embargo Llegamos a casa Y se despierta Sí Eso sí Es oler el portal Y hace Pum Se despierta Hola Hola Que ya no es muy grande ¿Me daré arriba? ¿A que sé? O sea Te han visto todos los calzones Espera ¿Llevo los bonitos O los feos? Los feos Entonces ¿Por dónde vas por ahí? Si es al revés Y Jonathan Dirías que darte la vuelta Por ahí ¿Cómo está? Para ir a tirarte por ahí Espera A lo mejor Quieres ir para asomarte En el balcón ¿Por qué quieres asomarte En el balcón? No sé Quieres ver las vistas Como podéis ver Es peor que los niños O sea Yo traigo aquí a Jonathan Para que se me canse En el parque Y luego Me duerme Súper tranquilamente Me deja tranquila Durante toda la noche Me deja súper tranquila Así que Fenomenal Yo aquí Les traigo a los dos Que se defogue Y listo Martina y yo Y Tamara Tiene que intentar Levantarnos ¿Podrá? Venga Intenta Despacito ahora No puedo más Si es que no Soy muy bajita No es que A ver Creo que nos tenemos Que poner más para allá Espera Vale Ahora estamos aquí Pegados a la barra Ahora sí que no Venga Intenta Tamara Estás haciendo fuerte Y con los pies Te estás sujetando No puede mamá A ver Inténtalo mamá Otra vez Venga mamá Venga Una con dos Tus fuerzas Nos ha levantado Se parte Que te cago Y por cierto Ya está aquí La cámara antigua Con esta pegatina Tan chula Y se enciende además Así que ya Tenemos dos cámaras Se enciende Sí Se ve ahí Cámara Versus cámara El barco va a ser Salir Va a comenzar Mi bañera Es como un mar Sube el ancla Para empezar Mil aventuras Vivirás Arr Marineros De agua dulce Mira 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 ¿Te has bañado ya? Con papá ¿Te las pasa bien En el baño? Ya Lo que quedaba Para que se cansase Meterle un buen biberón Y a mimir Y a mimir ¡Ay! ¿Qué te como? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pelos! ¡Qué pelos! Bueno, venga Al lío A encremar a esa niña ¿Qué nos ha hecho el chef serrano? ¿La niña es alcista? Sí Le da un susto Al encender la cámara ¿Qué zoom? Que te da un susto Que te da un susto Cuando ha encendido Cuando ha encendido Al zoom de acá Yo me pregunto Cuando él se va a trabajar Y se queda la niña conmigo Yo no sé cómo sobrevive ¿Sabes? Porque Has tirado lo del mueble Y yo no sé cómo sobrevive Porque siempre Está Arroteando bien a la niña Has hecho esto No sé qué Como si no supiese cuidarla Vaya Una hamburguesita a la plancha Pero solo la carne Con Quesito a la hija Qué rico Qué rico Qué rico Y eso es lo que nos ha preparado Jonathan para cenar Una hamburguesa con todo Y la mía ahí No se ve bien Porque la luz de esta casa Es una mierda Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a ver La final de temporada De Flash Que nos ha gustado muchísimo La verdad Es que es una serie Que nos ha gustado mucho Tanto a Jonathan Como a mí Así que eso Vamos a hacer Vamos a cenar Y ya está Y ya está Y ya está Porque la niña La acabo de dormir Ya Y así que vamos a descansar A ver tranquilamente Flash en la tele Aquí en el sofá Relajaditos Y esas cositas Así que nada Bueno, pues chupetillas Pues es súper Súper tarde ya Pero súper 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 tarde Son como las 3 de la mañana Y me diréis Madre mía Damana A las 3 de la mañana Bañándote Pues sí Porque es El único momento del día En el que puedo bañarme Tranquilamente Porque yo A cambio de las Preciosas modelos Que hay en la televisión Que se Quitan Se depilan Sin pelos Pues yo sin embargo Tenía una pelambrera En las piernas Increíbles Y con el verano Pues no Chicas No Hay que depilarse Y estar monísima De la muerte Y con la peque Pues no puedo Otro momento del día Que Que no sea por la noche Cuando está durmiendo Con su padre Y nada Pues eso Me he depilado Me he lavado el pelo Pinchado una mascarilla Y todo este tipo De cositas Y Y nada El día que me toca depilarme Tardo muchísimo tiempo Así que bueno Este ha sido el día Ahora me voy a echar Esta Esta cremita Reafirmante De aquí El otro día fui Fui a una parafarmacia Que había en un centro comercial Y les dije que quería Como estoy haciendo La dieta Ejercicio Y todo esto Quería una crema Reafirmante Sobre todo Más que nada En las piernas Porque yo sé que la tripa Pues me la quito Con facilidad Es de donde Más rápido Suelo adelgazar Pero las piernas Y el culo Pues no Tengo un culo Para cerrar cuatro camiones Y me cuesta muchísimo 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 Quitármelo Y No sé Me habló muy bien La chica de esta crema Todavía no puedo decir Si he notado mejoría Porque llevo Pues una semana O así Utilizándolo Excepta de aquí Y bueno Pues ya os diré La estoy usando En caderas Addomen Y piernas Y os apú mucho Y nada Para las personas Nuevas en mi canal Que os quiero mucho Y para las personas Que no seguís Desde mucho tiempo Os super amo Que nos sigáis Por nuestras redes sociales Para seguir Nuestro día a día Más actualizado Y nada Un besito muy grande Nos vemos